Música ¿Sería loco con ellos? Era En tu imagen creyente En la luz de la luz En tu presencia Los padres de los padres Con cada parte de los padres Él estaba llorando y pleando I digs, saying, Lord, breathe on me, breathe on me, fill this flame, fill this flame, with the breath of heaven. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Síguelo! 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 ¡Con fuerza! ¡Suscríbete al canal! 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 Entra, send the fire. ¡Bien! ¡Ya suena el pandero! ¡Bien! ¡Gracias! Gracias.